La mayoría de los conflictos y malos entendidos se dan o producen con aquellas personas con las cuales tenemos vínculos más cercanos, vínculos de todos los días de convivir, compartir la vida. Es increíble, ¿no? Vos decís, nos amamos, queremos, fíjese, ¿no? En la familia, en el matrimonio, en la pareja, hijos y padres, íntimos amigos, empresa donde trabaja, donde me da todo el tiempo mi pan de cada día. Terminamos peleando, discutiendo, produciendo conflictos grandes. ¿Por qué nos pasa? ¿Es algo raro? ¿Algo de culpa de nosotros? No. Tenemos que tener mucha paciencia, ¿no? Como seres humanos, es increíble como nosotros descargamos nuestra angustia, preocupación, ¿no? De necesidades. Una forma eléctrica, ¿no? Con impaciencia, con agresión, con bronca, explotando los sentimientos. ¿Por qué? Porque conocemos unos a otros mucho, mucho mejor que nunca. Cuando vos conoces a las personas, cuando saben, ¿no? De afecto de unos a otros. Es increíble como nosotros buscamos la posibilidad de defender nuestras posturas, ¿eh? Por ejemplo, nosotros decimos, vos mientes. Y uno se da cuenta de que yo soy impaciente, ¿eh? Uno dice, vos sos, ¿eh? Deshonesto, falso. Yo me, ¿eh? Otro lado, yo no reconozco mis defectos. Por eso nosotros, como una defensa personal, siempre atacamos a los otros para justificar nuestros errores, ¿eh? Nuestra forma de pensar y actuar. No con mala intención, ni siquiera piensa que va a producir alguna guerra. Cuando uno conoce más y más, ¿eh? Esta confianza de unos a otros, nosotros abusamos la confianza. Ahí está la palabra, ¿no? Y abusamos la confianza que tenemos. Además, ya no tenemos el respeto que tenemos que tener hacia la persona. Y es un error que cometemos, ¿eh? Porque cada uno puede tener su defecto, pero respeto hacia la dignidad de persona, ¿no? Es algo que tiene que mantener, sostener nuestra convivencia. Ya se pasa el matrimonio. Cuando falta respeto unos a otros, ya es una guerra. Ya empezó a discutir, maltratar, ¿no? Y ver los defectos que no existen, siempre nerviosos, ¿no? Fíjate cómo somos. Más cerca que estamos, rompemos la cabeza de unos a otros, ¿no? O el cansancio psíquico-físico. La convivencia siempre produce, ¿eh? Cansancio psíquico-físico. Pero nosotros tenemos que buscar la forma de descargar sin violencia, sin agresión, sin levantar la mano, sin insultar, sin pelear. ¿Cómo? Dedicar el tiempo para estar, ¿eh? Más juntos sin compromisos laborales, sin compromisos, ¿no? De la familia. Es decir, justamente estamos, ¿no? Casi fin de año. Un descanso y de relax. ¿Eh? Volver a encontrar, ¿eh? Esa primera alegría de intimidad, ¿eh? El beso, el cariño, afecto, ¿eh? Recordar cómo comenzamos nuestra relación humana. Es lo mismo. Cuando vos vas a una empresa para pedir trabajo, vos vas con mucha esperanza que estás, ese dueño, el empresario que tiene trabajo, ¿no? Es increíble como nosotros olvidamos raíces de nuestras expectativas o esperanzas. Cuando tiene trabajo, cuando ya trabaja tres meses, cuatro meses, ¿qué pasa? Lamentablemente, nosotros empezamos por leyes, por gremios, por derechos, ¿no? Y cuando nos da cuenta, a veces quedamos con todos los derechos sin tener un trabajo. Fíjate cómo somos, ¿no? Y después mendiga de nuevo. Y a veces no nos damos cuenta o no damos importancia para valorar lo que significa una relación humana digna para convivir la vida. Por eso pedimos a Dios que nos ilumine. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dánosle hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer la tentación. Liberanos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta siempre. Amén.